Durante la mañana del miércoles 3 de agosto se llevó a cabo un importante decomiso de mercaderías en un comercio ubicado en la calle Rivadavia 385. En la siguiente nota, la responsable del área de Bromatología Médica Veterinaria, Sabrina Elizondo, nos brinda detalles de la inspección realizada. Uno de los trabajos que viene realizando la Dirección de Bromatología son inspecciones a los distintos comercios de nuestra ciudad. El fin que tiene esto es controlar toda la mercadería, tanto que ingresa a nuestro pueblo como la mercadería que venden nuestros comerciantes. El fin de esto es evitar todas aquellas enfermedades que se transmiten por alimentos cuando, por ejemplo, la cadena de frío se corta o cuando las fechas de vencimiento no son las adecuadas. Tanto los consumidores como los comerciantes deben controlar ellos mismos sus alimentos. Leer las etiquetas es muy importante, ya que las etiquetas no solamente tienen lo que es el contenido de los ingredientes, que es el valor energético de cada alimento, sino también las fechas, que pueden estar tanto las fechas de vencimiento como a veces pueden decir en algunos alimentos consumir antes de o fecha de elaboración y consumir en 30, 60 o 90 días. Así que es importante siempre leer las fechas de vencimiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a nivel de consumo de alimentos es en cuanto a las latas de alimentos. ¿Qué pasa con las latas? Las latas llevan un proceso en la elaboración, con lo cual nuestros alimentos por ahí pueden ser consumidos dentro de dos años. Ese proceso lo que se hace es llena el contenido del alimento de la lata, se cierra el vacío, se sumerge, se hace un proceso de esterilización mediante calor, entonces ese alimento queda libre de bacterias. Siempre y cuando conserve este medio. Una vez que las latas son abolladas o están oxidadas, se generan unos agujeritos muy pequeñitos, con lo cual permite el paso del aire. Al tener oxígeno, como todo ser viviente, las bacterias necesitan oxígeno para poder vivir, con lo cual empiezan a multiplicarse y ese alimento que se podía conservar y durar varios tiempos, a partir de ahora ya no puede ser más consumido porque genera una intoxicación alimentaria. Sí, en el día de la fecha realizamos un decomiso en un supermercado ubicado en la calle Rigadavia, en lo cual estuvimos controlando todo lo que eran las góndolas y encontramos productos, algunos que estaban vencidos, otros que no tenían la fecha de vencimiento ni fecha de elaboración, no tenían ninguna fecha que nos dijera que este alimento lo podíamos consumir, con lo cual fue retirado de la venta y además unas latas que estaban abolladas y oxidadas. Bueno, el proceso que llevamos a cabo una vez que realizamos un decomiso en un lugar, bueno, retiramos todo lo que son alimentos, son destruidos y se le abre un acta de inspección, con lo cual es elevada al juez de faltas y él es el que toma la medida necesaria a llevar a cabo si es una multa, si es una clausura, así que libramos el acta y se la llevamos en 24 horas al juez de faltas.